La madre selva es el nombre popular con el que se conoce a una serie de plantas de la especie loníceras. Son arbustos arqueados, trepadores, la mayoría con dulces fragancias y flores con forma de campana. Suelen ser plantadas trepadoras de hoja caduca con un crecimiento rápido y florecimiento continuo, siempre que el clima se mantenga cálido, así que suelen darse a partir del fin de la primavera e inicios del verano. Las flores contienen un néctar muy dulce que dan un perfume muy oloroso. Su color puede variar, desde blanco, amarillo y rosado, hasta tonos cremas y corales. Las bayas o moras de esta planta, rojo-anaranjadas, son muy tóxicas, por lo que no deben de consumirse. La madre selva ha sido utilizada en medicina desde tiempos antiguos, pues se utilizaba para curar infecciones de vías respiratorias, como la tos, asma, gripa, bronquitis, resfriados comunes o incluso la tuberculosis. Además de problemas respiratorios, se usa como expectorante y antiinflamatorio. Además, protege el hígado tonificándolo y le ayuda a recuperarse en caso de verse afectado con alguna enfermedad. También tiene propiedades diuréticas para eliminar líquidos y depurar el organismo, en retención de líquidos, artritis o piedras en el riñón. Esto se hace preparándola en té o infusión tras ser hervida. Pero, las propiedades esotéricas de la madre selva son cuestiones bastante interesantes. De entrada, se le asocia con la sexualidad y al erotismo. Representa el laberinto o la misión de la persona que busca su alma gemela. Esto al parecer viene de la mitología griega, pues tiene que ver con el mito de Chloe y Daphnis, que eran dos amantes que vivían una historia de amor, pero estaban condicionados porque solo se podían ver cuando la madre selva florecía, puesto que vivían muy lejos. Daphnis preguntó a los dioses si podían hacer que la madre selva floreciera más temporadas, para poder estar más tiempo juntos. Y fue Eros, dios del amor, quien les concedió el deseo. Inclusive, hay una leyenda que dice que chicas adolescentes no pueden traer o cultivar en su hogar la madre selva, pues se creía que induce sueños eróticos. No obstante, el uso esotérico más popular de la madre selva tiene que ver con el dinero. Para fortalecer o mejorar nuestra economía, se enciende una barrita de incienso de madre selva durante el tiempo que permanezca encendida, hasta que se consuma. Además, poner flores de madre selva alrededor de una vela verde, o simplemente teniendo la planta en un jarrón, se supone que atrae dinero inesperado y prosperidad a las vidas. Otras diversas propiedades esotéricas se relacionan con su poder de purificar el ambiente y limpiar la energía negativa de las personas. Esto se logra también quemándola como incienso. Estas labores de protección en teoría suavizan el carácter y facilitan las relaciones con las personas en nuestro entorno, ahuyentan las energías negativas y se va creando un ambiente cordial y tranquilo. Su esencia o aceite fortalece además la mente y la memoria. Despierta el séptimo chakra, atrayendo agudeza psíquica. Si frotamos flores en nuestras sienes, supuestamente también nos darán sueños y claridad mental. Por último, por su irresistible y dulce aroma, se puede usar en rituales de amor para endulzar la pasión o el amor de una persona, similar a la que conseguimos con la miel de abeja. Realzar el amor y la sexualidad de una persona. Así, la madre selva puede usarse tanto con sus flores frescas o también secas, disponibles como suplementos herbales o para tés o infusión.